Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sal González y hoy quiero hablaros de Raze 2, una inesperada continuación de un título de E. The Software que, en su momento, probablemente no tuvo el protagonismo que quizás se merecía y que con el paso de los años ha ido convirtiéndose en un shooter de culto. En esta ocasión, E. The Software ha decidido contar con la ayuda de Avalanche Studios para ofrecernos una experiencia más libre, alocada y divertida que pega bien a nivel jugable en los momentos de disparos, pero que, en todo lo demás, no destaca especialmente, ofreciéndonos un buen título que, en un año con tantos competidores, como una nueva entrega de Wolfenstein o Metro Exodus, podría quedar relegado a un segundo plano. Algo de lo que nos dimos cuenta nada más empezar la partida en un Raze 2 es que el juego comete el mismo fallo que, en su momento, cometió Metro Exodus en sus minutos iniciales, contándonos una historia de forma un tanto apresurada para justificar rápidamente nuestra salida de exterior a explorar con total libertad el mundo post-apocalíptico de Raze. Somos Walker y, tras el ataque de la autoridad, el grupo antagonista del juego a nuestra ciudad, somos el único Ranger con vida, teniendo que contactar con viejos aliados para poner en marcha el proyecto Daga y acabar de una vez por todas con la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado nunca. Una vez hayamos lamido nuestras heridas tras este ataque en el que han fallecido amigos y familiares, nos montaremos en nuestro vehículo y comenzaremos la aventura, pudiendo dirigirnos a tres puntos distintos, en el orden que queramos, para contactar con esos viejos aliados, realizar misiones y comenzar a recolectar recursos para hacer frente a nuestro objetivo final, matar al General Cross, líder de la autoridad. En cuanto abandonamos Vineland, la que hasta entonces era nuestra morada, comenzamos a sentir ese mundo abierto de Raze 2 que está muy vivo y bien construido a nivel artístico y jugable con un montón de enemigos, instalaciones que explorar, lugares que reclamar, patrullas que evitar. Para recorrer el mundo podremos ir andando utilizar cualquiera de los vehículos que vayamos encontrando durante nuestras aventuras, además de contar con un coche especial inicial llamado Fenix y de Icaro, un helicóptero que podremos encontrar en cierta localización que no vamos a descubrir y que nos permitirá agilizar sobremanera todos y cada uno de nuestros viajes. Algo mejorable, por otro lado, es la mecánica de conducción de estos vehículos que, al menos con teclado y ratón, se antojan tanto torpe tanto a la hora de frenar o girar como cuando queremos utilizar algunas de las armas que estarán equipadas en los mismos. Además de estar conduciendo un tanto torpe, el mayor problema de este mundo abierto a nuestros ojos es que la mayoría de las cosas que hacer que nos encontramos son bastante similares entre sí, variando muy poco el objetivo final que será mayormente matar a todos los enemigos para posteriormente realizar una acción X o Y. A esto hay que sumarle algunos eventos divertidos como las carreras de coches o las actuaciones para el programa MBT que nos enfrentarán a eventos con un extra de violencia y de disparos. Aunque el mundo abierto tiene sus claros y oscuros, lo que es indudable es que, en lo que a mecánicas de disparos se refiere, Rage 2 es una auténtica maravilla a nivel jugable tanto por el control suave y preciso del apuntado como por sus diferentes armas que nos permitirán destrozar a nuestros enemigos de una forma de lo más variopin. Algo que nos ha gustado bastante y que también hemos visto en otros juegos es una sustancia que dejan los enemigos al morir y que nos permite recuperar parte de nuestra vida. Esta sustancia además se evapora a pocos segundos después de cada muerte, lo que favorecerá que nos vayamos moviendo por todo el escenario para ir recogiéndola y recuperar nuestra vida, evitando que tengamos que usar botiquines excepto en momentos muy críticos. Lo que no nos ha gustado tanto de las mecánicas de disparos son las mecánicas de los enemigos especiales o jazas finales a los que nos enfrentaremos durante toda la partida, que son demasiado similares entre sí y que, al menos en nuestro juicio, se antojan un tanto repetitivas. El equipo de desarrollo podría haberse esmerado un poco más para ofrecernos jefes finales más variopintos y con diferentes mecánicas jugables. Para el final de los apartados capitales a nivel jugable hemos querido dejar todos los poderes con los que contará Walker para hacer frente a su aventura, que deberemos desbloquear encontrando unas arcas repartidas y escondidas por todo el mundo que nos darán acceso a nuevas armas o habilidades especiales motivando de paso la exploración de todo el mapa. Otro aspecto a destacar es la progresión que podremos hacer con nuestro personaje, mejorando armas, habilidades, características o vehículos necesitando para ello diferentes materiales o coleccionables que podremos encontrar, una vez más, recorriendo su alocado mundo a men de encargar a nuestros aliados ciertos proyectos que nos permitirán también mejorar algunas de las características o parámetros de Walker. Rage 2 nos ofrece una campaña sencilla de algo más de 10 horas de duración que, desde luego, no nos ofrecerá una historia demasiado interesante y tampoco muy bien planteada, centrándose en ofrecernos la mayor diversión jugable posible. La ejecución de la campaña, en lo que a misiones se refiere, es también muy sencilla y, en cierto punto, nos obliga a completar diferentes misiones secundarias para ganar reputación con nuestros nuevos aliados para seguir con la historia principal. Se trata de una forma de añadir horas de juego de forma artificial que últimamente se está poniendo de moda en juegos de este estilo y que, al menos a nosotros, no nos gusta nada y nos estropea el conjunto de la experiencia. Lo que más nos ha gustado a nivel narrativo son los numerosos guiños tanto al primer Rage como a la cultura pop de los 80 y los 90, con algunos momentos muy hilarantes que nos transportan al pasado y que, sin duda, gustarán a los jugones más veteranos. Pasando al aspecto técnico, Rage 2 se ha mostrado solvente en todo momento, pudiendo moverse sin dificultad a más de 64 horas por segundo en todas las situaciones, sin importar el número de enemigos, efectos, explosiones o todo lo que ocurriese en pantalla a una calidad gráfica ultra y una resolución de 1080p. A nivel artístico, el mundo es colorido y está lleno de detalles que nos entran muy bien por los ojos, y el trabajo a nivel de sonido también se ha ejecutado de forma impecable tanto en las librerías de los sonidos, de las armas, los motores, etcétera, como en la banda sonora y el doblaje en castellano y en latín. Rage 2 es un juego de acción desenfrenada que nos proporciona mucha diversión en sus mecánicas de disparos, bastantes guiños a títulos anteriores de Geek Software y a la cultura de los 80, y un mundo abierto bien diseñado aunque con un contenido que podría ser más variado. Si os gustan los juegos de Geek Software, esta nueva entrega de Rage 2 os va a dejar un buen sabor de boca, pero por distintos aspectos como algunas misiones o mecánicas un tanto repetitivas, esta última obra está un peldaño por debajo de otros resurgimientos de títulos clásicos de Geek Software, como el reboot de Dune o los nuevos Wolfenstein. Aún así, creemos que es un juego con el que van a disfrutar todos los amantes del género, y probablemente también a todos aquellos a los que les gusten los juegos de mundo abierto, con muchos coleccionables que recuperar o fortalezas que explorar. Esto es todo por ahora amigos de Vandal, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para manteneros al día de todos nuestros vídeos. Un saludo a todos y recordad, a jugar sin parar. Chao, chao amigos. ¡Suscríbete al canal!